Hola a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. La idea de este bloque era conversar acerca de, el título es Liderazgo de Visión de Futuro. Voy a hacer un doble clic. Es cómo hay distintos patrones en lo largo de generaciones tras generaciones, en este caso las cocinas, y cómo se han tenido que modificar, ya sea por condiciones sociales, distintas generaciones o por condiciones personales que han hecho que uno pueda cambiar formas de hacer gastronomía. Entonces, estos tres hermosos ejemplos que están acá, queremos compartir lo que han vivido y cómo para poder inspirarnos y hay otras formas de trabajar en restaurantes. Voy a partir presentando acá a Elena Arraigada. Bravo, gracias por estar acá Elena, querida. Elena es una de las figuras emblemáticas de la gastronomía mexicana y puedo decir también latinoamericana. Es una cocinera dueña de distintos restaurantes, está Rosetta, la panadería Rosetta, Lardo y Café Nino. Es una cocinera comprometida con todo lo que es el producto local mexicano y también con causas sociales. Aquí había puesto vinculadas con alimentación sana y sostenible, pero es mucho más que eso. En 2019 publicó su primer libro, Rosetta, y ha recibido numerosos premios, entre ellas la Mejor Cocinera de América Latina en 2014 y en el 2023, perdón, el 2023, Mejor Cocinera del Mundo. Gracias, Elena. Virgilio Martínez, conocido por promover la biodiversidad y los paisajes de nuestro país, del Perú, a través de su innovadora visión gastronómica, incorpora diversas disciplinas fuera de la cocina. Es fundador del restaurante Central, cofundador, y ahí viene, cofundador de Mil, en Moray, cofundador de Más y también de Mater Iniciativa, junto con Malena Martínez y Pía León. También cocreó la Organización Interdisciplinaria de Mater en 2013 y su lema, Afuera y Más, refleja su enfoque de investigación y exploración. Central fue nombrado el año pasado, en 2023, el número uno del mundo y el primero en América Latina con ese cargo. Tomás Matsufulli tiene licenciatura en Ingeniería Agrícola, doctorado en Ciencias, está inmerso en el mundo culinario desde su infancia y en el 2008 como jefe de cocina en la cocina de Darío. Tras la quiebra del restaurante de su padre, fundó su propio local, Altoquepes. En el 2022 se unió como docente a la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Gastronomía, Hotelería y Turismo, enseñando física y química aplicada a la gastronomía. Ha tenido diversos destacados medios nacionales e internacionales, el último que yo recuerdo es el Street Food de Netflix, que se dio de América Latina. Bienvenido, Tomás. Quiero partir por Elena. Tú estudiaste letras en la UNAM. Cuando diste tu examen de título, te preguntaron qué ibas a hacer y dijiste estudiar gastronomía. De ahí te fuiste a Nueva York, estudiaste en el Instituto Culinario Francés, cuando había un enfoque de pan ahí, un cierto enfoque de pan. Tú has dicho, el pan es un gusto que arrastro desde niña. Te recibiste, le contaste a tu papá, que querías hacer una panadería. Y él un poco así diciendo, hazte primero un restaurante con una panadería. Enauguraste en 2010 Rosetta y dos años después la panadería Rosetta. Y lo hiciste en tiempos en que hacer pan no era una moda, no era valorado, no estaba ese boom que hay hoy día. Y además era mucho más difícil en un país donde el pan es tan importante. Mi primera pregunta es, ¿cómo fue ese arrojo que te llevó a salirte de los cánones y patrones que abundan en el fan dining? Y también, ¿qué proceso viviste en esos primeros años? Muchas gracias, primero que nada a todas y a todos por estar aquí escuchándonos. La verdad es que es muy bonito ver a gente joven, estudiantes que estén interesados en escucharnos. Les agradezco mucho. Y gracias a Perú por ser un anfitrión tan cálido. Y bueno, a Malena, a Pia, a Virgilio, por la experiencia que tuvimos ayer. Realmente, quien no ha ido a mil, no dejen de hacerlo, es muy conmovedor. Yo realmente algo que me encantó es ver cómo cuidan sus raíces, sus conocimientos. Todos, como peruanos, realmente es muy admirable y síganlo haciendo, porque es muy, muy valioso lo que tienen y muy valioso cómo lo cuidan. Gracias, perdón el paréntesis, Ana. Y bueno, gracias sobre todo también al BASC, que nos hizo posible estar aquí. José Mari y todos los miembros del Consejo que admiro y que siempre es un regalo estos días de escucha. Y bueno, volviendo a nuestro tema, a mí me llamó mucho la atención, Ana, que vieras tú que hacer o tener una penadería fuera algo extraño o rompedor de alguna manera. Me extrañó como que me lo preguntaras o que me abordaras de esa manera. Hace 12 años yo nunca me vi de esa manera y realmente yo quise hacer una panadería porque yo amo el pan desde niña. Yo como mucho pan desde chica y algo que me hacía muy feliz era los fines de semana que salíamos al campo con la familia, era ir a visitar una panadería del pueblo a ver a un panadero con sus hijos hacer el pan. Eso era algo que me daba mucha satisfacción, no solo comerlos, sino observarlos, ver cómo amasaban, ver cómo horneaban en el horno de leña, cómo olía. Y luego obviamente comerme una concha caliente recién salida del horno, era algo que me daba mucha satisfacción y que creo que me marcó definitivamente. Y bueno, aunque México es un país que claro que el maíz es nuestra columna vertebral y nuestra raíz, el pan, en especial el pan dulce, es parte de nuestra cultura y conviven de una forma muy natural el maíz con el pan. En México somos un país donde consumimos y disfrutamos mucho el pan a todas horas, principalmente en la mañana como en la tarde. Y creo que algo muy bello que tiene el pan, como tiene toda la comida en general, es que nos une, que nos hace ser seres sociales, que nos saca de nuestra individualidad. Y para mí la cocina es eso, no importa si tienes un restaurante de fine dining, una panadería, una taquería, un puesto en la calle, para mí cualquier expresión gastronómica es igual de valiosa, el valor viene en otros lugares, no en la expresión que tengas. Yo nunca consideré que una panadería era algo menor, por así decirlo, simplemente lo quería hacer porque me gustaba y porque también lo que me empujó mucho a hacerlo es que cuando abrí el restaurante, porque también tenía ganas de tener un restaurante, hacíamos el pan para la cocina, para la comida, para el centro de la mesa, la gente después de ir y comer, quería comprarlo y luego llegaban los vecinos antes de que abriéramos a querer comprarlo. Esto es a las nueve de la mañana, abriamos a las una y ya querían comprar el pan desde temprano. Entonces eso fue lo que ya me empujó a tener una panadería. Y abrí un pequeño local a una cuadra del restaurante, realmente un espacio donde siempre pensé que era más para llevar y cabía una pequeña barra, así empezó hace casi 13 años ya y me empecé a sorprender la dinámica que era una panadería, a diferencia de un restaurante de fine dining, que ahí sí encuentro una diferencia muy clara, porque en la panadería lo que sucedía es que la misma gente del barrio iba día con día y empezaba a generar que la gente del barrio nos conociéramos más, nos identificáramos, aunque no necesariamente tuviéramos un diálogo, había una cercanía, una familiaridad, que eso fue muy lindo, empezar a sentir que nos empezábamos a conocer y poco a poco así fue creciendo, eso en cuanto a la gente que estábamos ahí reunida y en cuanto a lo que hacíamos, realmente la misma filosofía y los mismos valores que teníamos en la cocina del restaurante, los aplicamos en la panadería. Por eso es que no lo siento tan ajeno, por un lado siempre buscamos ingredientes de la mejor calidad que podíamos tener acceso, por otro lado empleábamos y empleamos ingredientes de temporada, ingredientes que nos emocionaban y también queríamos rescatar mucho del pan dulce tradicional de México con el que yo crecí, que se había dejado de ver al menos en las grandes ciudades. Entonces empezamos a hacer algo que creo que no se veía tanto, que fue hacer un pan con guayaba, que hoy en día es uno de nuestros panes más emblemáticos, pero también hacer un pan con estragón o una hogaza con levaduras salvajes pero utilizando maíz, utilizando la ceniza del maíz, también ramón que es otro árbol endémico de la península de Yucatán y sus vallas, amaranto y poco a poco se volvió una panadería bastante única en ese sentido y por lo que dábamos, lo que ofrecíamos, pero también algo que creo que es muy bonito y que eso es algo de la cultura que tenemos en México es que la panadería no solo es en la mañana, la panadería en México, no estoy segura si aquí también, pero en México es un motivo de unión, o sea, la gente se reúne en las tardes a comer pan dulce con chocolate caliente y a conversar y a verse, entonces hoy en día es una panadería que esta idea de lo que es una panadería, por ejemplo, europea, pues saca mucho de contexto porque está abierta de siete de la mañana a diez de la noche y la gente sigue comiendo pan en la noche, entonces ahí sí hay algo que creo que sale del canon de lo que eso tiene que ser una panadería, pero también creo que eso es lo que la hace memorable y especial, entonces creo que eso es lo que es bonito, que cada quien ve lo que le gusta, pero también que se adapte a su cultura y adapte sus ingredientes, su territorio y así ya acabas haciendo algo único y muy memorable y bueno, esa es un poquito la historia. Vir, tú has dicho otras veces, en otras ocasiones, que debe ser de las últimas generaciones de cocineros que trabajaban 15 horas al día, tenían 45 minutos para descansar y si descansabas 30 te sentías culpable y hoy día los tiempos han cambiado vertiginosamente en cuanto a la estructura y forma de hacer un restaurant. Hoy día la mayoría de los cocineros y cocineras que hay en Central son bastante jóvenes y la consulta es, además de tu equipo, ¿a qué has tenido que adaptar en estas nuevas formas de trabajo? ¿Cómo estás transformado en Central con respecto a los temas también de género en la cocina? Sí, bueno, primero que nada quiero agradecer a todos los anfitriones que han hecho que este evento sea lo que es, un evento importantísimo, creo que aplaudo y estoy muy emocionado porque estos eventos generan reflexión acerca de nuestra relación con el alimento, es importantísimo y que esté de vuelta en Lima. Se siente muy bien y tener este espacio para poder hablar de ello, para mí y compartirlo con ustedes también es un honor. Los tiempos han cambiado totalmente, creo que lo habíamos conversado antes, yo me acuerdo, creo que te conté, nosotros cuando empezaba a cocinar, hasta de tomarte una siesta, uno se despertaba un poco como con culpabilidad, como que te estabas olvidando de algo, habías quemado algo, habías dejado algo ahí, enfriarse, qué sé yo. Las cocinas eran muy jerárquicas, la jerarquía no era algo muy importante, no se generaban diálogos, no se generaban debates en las cocinas, prácticamente era we chef, yes chef y ya está. Y hoy en día creo que las cocinas claramente son espacios donde también se está buscando crecimiento personal. La gente que viene hoy en día a nuestras cocinas, entiendo que a todos nuestros restaurantes, por más que tengan fachadas distintas, la gente hoy en día, los jóvenes vienen con un propósito, vienen con un sentido de un para qué, un sentido de trascender en la vida con algo. Y eso, en esto probablemente tenemos una responsabilidad muy importante, y en esto creo que cuando hablábamos de liderazgo como el tema, creo que podríamos vernos que también nos ven como a los cocineros, a quienes estamos a cargo de un restaurante o de un concepto, de lo que hagamos, de alguna manera somos como un modelo de conducta, y por ello es que tenemos que estar muy pendientes al cambio. Todo lo que funcionó, y eso lo he estado escuchando en las últimas intervenciones, lo está diciendo Micha, todo lo que funcionaba hace 20 años, hoy en día no. Probablemente puede funcionar o no funciona. Y el puede funcionar es muy pequeño. Por eso hay que buscar el cambio. Y este cambio es diario. Este cambio en el que tú integras gente que viene de otras disciplinas, por ejemplo, donde sería impensable una cocina. Yo cuando abrí Central hace 12, 14, 13 años buscaba cocineros, hoy en día busco gente que vea la vida de otra manera, que no solo quiera cocinar. Hoy en día nosotros cocinamos ideas, cocinamos ecosistemas, cocinamos belleza, el tema de los valores lo ponemos por delante, y creo que ese es el tipo de gente que necesitamos en la cocina. Y eso ya trasciende lo que es género, lo que es edad, lo que es todas las diferencias que podamos tener. Porque al final lo más natural y lo más coherente termina siendo lo que funciona. Y lo que funciona al final es lo natural. He escuchado muy conmovido en los comentarios de Mil, y yo creo que Mil es un ejemplo de este proceso de un restaurante que nace sin ganas de ser un restaurante, con una convicción de generar comunidad, y termina trascendiendo lo que es un restaurante, y que emociona más que una visita a Central. Quienes son de Central acá probablemente se molesten de lo que estoy diciendo, pero ciertamente lo que pasa en Mil es mágico. Y ciertamente es algo que a nosotros también, a mí me ha cambiado muchísimo la forma de ver las cosas. Y cuando yo me hablan mucho de, vamos a decir, yo el chef, yo me veo siempre como esta unidad que somos el trío que hacemos con mi amorcito Pialeón, con mi hermanita Malena Martínez, y con quienes creamos este ecosistema de familia, y que nuevamente no regresamos a hacer este modelo de conducta de cómo puede funcionar una familia, cómo podemos trabajar juntos, cómo hay dos mujeres que me manejan, me controlan, y me hacen ser mejor. Tomás, tú creciste en las cocinas, viendo cocinar. Estudiaste ingeniería agrícola, después te fuiste a Londres a hacer un magíster en química supramolecular. Volviste con dos cartones en la mano, y ¿qué hiciste? Te fuiste a lavar platos a la cocina de tu papá. Y después vino lo inevitable, abrir un restaurante. Pero lo decidiste hacer de una forma diferente, en un barrio donde hay poco comercio como el tuyo, hay más una farmacia, una vulcanizadora. Optaste también por un tamaño más manejable. Es una barra que en un principio vía seis bancas. Ahora hay en el mismo espacio, pero hay diez. Hay que apretarse más. Nueve. Y además una carta cotada y sabrosa. ¿Qué hizo que tú tengas esa estructura de restaurante que hayas pensado en hacerlo de esta forma? Bueno, primero, antes que todo, quisiera darles las gracias. Para mí es un honor estar al lado de tantas estrellas acá. Yo me siento como un pedazo de piña en una pizza hawaiana, en verdad. Esto no es más que inclusión de gente. Inclusión, no sé, la verdad, pero agradezco la oportunidad. Realmente, yo cuando empecé al Toque Pes... Cuéntelo más cerca. Cuando empecé al Toque Pes, nunca pensé que iba a estar en un lugar como este. Sabía que iba a funcionar quizás económicamente, pero no estar junto a tantas personas tan importantes, estar compartiendo mi historia en este escenario. Y realmente me di cuenta que no me equivoqué en lo que aposté. Opté por un local chico porque, en verdad, yo no tengo la capacidad que tienen acá mis compañeros de gestionar un lugar grande. No soy bruto para la administración. Para mí el dinero es lo que entra al día y lo que me gasto y el balance eso es. Y la verdad es que a mí lo único que me mantiene en vida en carrera es que soy trabajador. Me despierto a las dos y media de la mañana, termino hasta las cinco de la tarde y vivo feliz. Me despierto temprano porque me gusta trabajar solo. Mi personal llega a las ocho, entonces en esas horas avanzo todo lo que puedo. Y realmente encontré un local tan chico, más chico que los baños de Central. Inclusive los baños de Central huelen diez veces mejor que mi local. Más bien me gustaría que trabajara en el baño de Central. Pero en verdad ha sido una experiencia diferente. Quizás en esa época todo el mundo optaba por quizás tener un restaurante bonito, todo. Y en mi caso yo dije no, no quiero hacer esto porque realmente ni siquiera yo soy bonito, no quiero hacer nada de estas cosas. Yo quiero centrarme en solo cocinar, no quiero ni prestar el baño, no quiero comprar ni papel higiénico. Quiero que lo único que venda es comida, nada más. Esa es mi capacidad. Y realmente hice un restaurante que se amoldaba a mí. El restaurante quizás no es feíto todo como yo, pero funciona. Tiene quizás si la gente va allá es porque quizás siente otro tipo de calidez, ¿no? También es una aventura, ¿no? No estás comiendo ahí en la barra y de repente viene alguien y te cogotea. No sé, es una experiencia diferente. Y está bien, la gente le gusta eso, ¿no? Hay que privar a las personas de la emoción, ¿no? Entonces, no, eso no se aplaude. Esa es totalmente una irresponsabilidad de mi parte, pero me ha abierto muchos caminos. Realmente yo estoy muy agradecido a ese restaurante porque el éxito no solo ha sido, no se ve, no tiene nada que ver con el sabor o con el trabajo, quizás un poco con el respeto que yo tengo hacia los insumos con los que yo trabajo, pero yo creo que el éxito se lo he dado a todos ustedes, a todos mis colegas, gente que me ha apoyado, que me ha hecho unas pequeñas notas o me ha invitado a sus programas. Mi éxito yo se los doy a ellos. Yo siempre digo, todas las personas tienen un ángel guardián atrás de ellos. Yo tengo una legión, realmente tengo mucha suerte de conocerlos y nada, le digo a los chicos, yo soy, en este momento tengo el gusto, no me pude desapegar de la carrera de química. Gracias a Dios, pude entrar a enseñar a la Facultad de Gastronomía de la Universidad Católica, que para mí es un gran honor. Pude retomar un poco a lo que, para lo que había estudiado, no quise estudiar química, pero terminé en eso. Y es mi forma como agradecer un poco a esa ayuda que me dieron en ese momento para poder estudiar una carrera y decirle a los chicos, en la cocina hay muchos fuegos que cocinan, pero no se olviden que la pasión es quizás el calor más grande que un cocinero puede tener hacia su oficio y de alguna manera, si ustedes lo hacen con pasión, van a ver que de repente un muy, muy como yo puede nadar entre tantas estrellas. Muchas gracias. Y hay algo que se me pasó decir, que Tomás viene de la familia Matsufuji, donde abuelos, tíos, papás, abrieron los caminos de la cocina Nikkei en el Perú. Eso, que es muy importante. Elena, tú, dentro de mi visión, has roto esquemas de, has sido jefa y dueña de tu restaurante, en un esquema donde la mujer no suele serlo, la jefa, la dueña, ¿cómo ha sido este camino también en esto, no sé si la palabra liderazgo, ¿no? Pero has abierto el camino a otras mujeres, a otras cocineras, para hacer lo suyo, empoderarse. ¿Cómo ha sido estos años siendo jefa de cocina, siendo dueña de restaurante? ¿Ha habido algún costo? Pues, para mí lo que ha sido más complejo es ser cocinera y estar, estar a cargo de un restaurante, con lo que implica eso, y ser madre, ¿no? Creo que ese es mi reto, ha sido mi reto más complejo, porque cuando abrí Rosetta, mis hijas tenían dos años y seis meses, Julieta, la de seis meses, todavía la amamantaba, entonces sí tenía que estarme, pues, partiendo en dos, literalmente. Pero ahora, con retrospectiva, siento que gracias a eso, en gran medida, y a mi personalidad, y a mi forma de ser, desde un inicio pude y tenía que tener una forma de liderear muy horizontal, el hecho de tener que no ser imprescindible en una cocina, fue muy bueno, y eso permitió que no existiera esa jerarquía con la que yo me formé, porque yo tenía que ir y venir, tenía a veces que salir corriendo, incluso en medio de un servicio. Entonces, muy pronto, entendí que tenía que hacer un equipo muy horizontal, y que yo no tenía que ser el centro para nada, ni que tenía que ser la protagonista. Lo cual fue muy bonito, porque eso se dio gracias a la escucha, gracias a entender, desde mi condición, la condición de otras y otros. Hoy en día, todas las madres de Rosetta, que muchas empezaron no siendo madres, que ahora son madres, en su mayoría, trabajan solo en el turno de la mañana, por lo mismo que tienen que ir a recoger a sus hijos, alguna otra no, porque le gusta brotar, y bueno, cada quien tiene una condición distinta. Y por otro lado, con mis hijas, había momentos complicados, recuerdo una noche que una de ellas me dijo, eres la única mamá que conozco que trabaja de noche, porque pues ella se comparaba con sus amigas. Y bueno, hoy en día son adolescentes, hoy en día son adolescentes bastante autónomas, pero bueno, autónomas, aunque siguen siendo adolescentes. Y creo que eso me dio la oportunidad de ser, por un lado, en lo personal, una mamá un poco fuera de la idea del deber ser de mamá, pero también eso le dio muchas herramientas a mis hijas. Y en el lado del liderazgo con mi equipo, tener una cocina mucho más horizontal y llena de mujeres, porque, y de hombres también, ¿no? Yo siempre creo en la fuerza y en la unión, pero el hecho de tener, de haber yo pasado por eso, pude entender muy bien lo que significa, pues tener que salir corriendo por los hijos a la escuela, ¿no? Entonces, eso fue muy, muy, muy positivo y ahora, pues sí, creo que absolutamente tenemos que tener cocinas mucho más horizontales, con mucha escucha, con mucha, ahora sí que entender que las cosas han cambiado y que los jóvenes nos aportan mucho y la experiencia aporta también y que hay que ir de ida y vuelta. Gracias. Vir, hasta hace unos años, trabajar en gastronomía era como relacionarse entre ustedes, entre cocineros con cocineros y ya como mucho con productores. Y desde hace varios años, el trabajo tuyo, con Pía Malena, el trabajo de ustedes, es salirse de la caja y buscar lo interdisciplinario. Es otra forma de hacer gastronomía. ¿Qué has encontrado ahí? ¿Cómo fue eso? ¿Ha sido ese proceso? Claro, encontramos respuestas, caminos, sobre todo, ¿no? Para los campos de la creatividad e innovación, ¿no? Y todos estos sueños que uno se pone por delante, de repente te das cuenta, cuando mencionaste el afuera y más, que es un poco el lema de Mater, es ello, ¿no? Es ya salir de la cocina, ¿no? En tiempos, ojo, que se nos juzgaba a los cocineros cuando no estábamos en nuestras cocinas. Nosotros estábamos pensando en que debíamos estar afuera y defendíamos esta idea porque nos llenaba de respuestas, nos llenaba de contenidos y nos daba mucha más emoción para ser mejor el día siguiente, ¿no? Entendemos de esta manera que como equipo de trabajo íbamos creciendo en los campos multidisciplinarios, trabajando interdisciplinariamente, evidentemente empiezas a ver el mundo de otra manera, empiezas a escuchar a otra gente, y esto es muy bueno. Creo que también Narda nuevamente lo dijo, no está bien trabajar con gente con la que siempre vas a estar de acuerdo, y eso está clarísimo, ¿no? Estamos constantemente en el debate y hoy más que nunca, ¿no? Diariamente en el cuestionamiento de cómo van las cosas y escuchar siempre y tener un alto, y digo a veces alto, altísimo sentido de autocrítica, porque muchas veces nos vamos a equivocar, ¿no? Y sobre todo cuando ponemos los objetivos, los ponemos tan por arriba, es que necesitamos de más ayuda y necesitamos de más gente que nos diga qué cosas no estamos haciendo bien. Porque al final todos queremos generar con nuestras cocinas, con nuestras ideas, nuestros conceptos, sean grandes, sean pequeños, queremos generar cambios positivos y queremos generar esa sensación de movimiento, por lo menos en central, en mil, en mater, en más, lo que buscamos es ello. Entonces, dentro del arte, la cultura, el diseño y todas estas disciplinas que antropología, historia, son tanto los componentes y tanto el contenido que aportan a nuestras ideas, a nuestros conceptos, que finalmente, nuevamente, cuando vas a comer a central, es que no vas por los platos, tú vas por la emoción, por la sensación, por la historia, por la narrativa, por la antropología, el producto, por entender hacia dónde vamos, y nuevamente, hablando de propósitos, qué busca este restaurante, cuál es la verdad de este restaurante. Y esto es prácticamente lo que siempre nos planteamos como restaurante, hacia dónde íbamos. Y esto es diario. Y Tomás, la última pregunta para ti. ¿Decidiste tener un equipo pequeño? Eres tú y tres personas más, de los cuales dos personas llevan como cinco o seis años trabajando contigo. Una de las razones también es poder pagar mejores sueldos, y también buscas personas que tengan más ganas, y, como recién decías, más ganas, más que experiencia, eran ganas de aprender y ser proactivo. También otra de las decisiones que me llamó la atención era que chicha o agua, nada más, y si quería algo más, podía ir a la bodega del frente a comprar y traerlo. ¿Qué hace que tú tengas esta estructura o esta forma de pensar al toque peso? Bueno, primero me gusta vivir tranquilo, sin muchas complicaciones. Por eso, manejar un equipo chico de trabajo siempre es una buena opción, ¿no? Logras compenetrarte más, ¿no? Llegar a, digamos, crear unas relaciones quizás más fuertes. Tengo dos chicas que están trabajando conmigo desde, como dices, hace cinco años. Las dos son hermanas. Está trabajando el ex esposo de una de las chicas. Trabajó la ex pareja de la chica. Y algunos dicen que yo soy el amante de la chica. Pero es lo bonito de trabajar en un grupo pequeño, como me imagino nos pasa a todos, es que logramos formar una familia, ¿no? Y es gente que hace un entorno muy bonito a la hora que tú vas a trabajar. No es como que, no, ya quiero ir a trabajar esto, ¿no? Al contrario. Te encuentras, llegas al restaurante con sonrisa, gente feliz. Y eso yo creo que es lo que más me gusta, digamos, de mi ambiente de trabajo, ¿no? Que estamos ahí bromeando, inclusive, frente a los clientes. Uno aprende bastante de ellos. Opto a veces, bueno, siempre me ha tocado, conoces a alguien para que venga a trabajar y me traen una persona, ¿no? No es que me ponga a buscar, algo así. Y para mí lo importante es gente que tenga ganas, ¿no? Los tres que trabajan para mí no les gusta cocinar, olvídate. Pero sí se esfuerzan. Se turnan. Todos aprenden de todo. Y lo hacen bien. Tienen compromiso. Tienen ganas de, digamos, de sacar cara por mi restaurante. Ahorita que yo no estoy, deben estar ahí maldiciéndome porque están con todo el trabajo ahí. Pero yo estoy con la tranquilidad de saber que estoy dejando a un equipo que ama al restaurante tanto como yo, ¿no? Y como tú dices, tener un equipo más chico me permite a mí enfocarme en ellos. En tres personas, poder pagarles mejor sueldo. La primera que llegó, Eriksia, vino de Venezuela hace como seis años. Trabaja conmigo hace cinco. Y en ese tiempo ella ha podido traer a toda su familia. Ha traído primero a su exesposo. No, a su pareja actual, digo. A su pareja actual primero lo trajo. Después trajo a la hermana. Trajo a su primo, a su prima, a la expareja. Luego trajo a la madre y a sus tres hijos. Entonces tú ves eso, ves que, bueno, al final todo es un intercambio. O sea, tú trabajas y yo te pago, ¿no? Pero lo bonito es que tú puedes ver cómo crecen, van creciendo, van amando al país, ¿no? Y para mí eso es algo que me ha dado bastante otra forma de pensar. Porque, claro, uno puede tener una empresa y darle trabajo a miles de personas. O puedes trabajar solo con tres y enfocarte en ellos, ¿no? Entonces, para mí, yo no tengo la capacidad ni económica ni quizás mental o para influir en mucha gente, pero trato de los pocos que están alrededor mío tratar de que conmigo vayan creciendo, ¿no? Es igual que el kiosco, ¿no? Yo no vendo gaseosas en mi restaurante, pero si quieres comprarlo, cómpralo al frente. Lo puedes traer. Porque de esa manera la persona del kiosco, que hoy en día ya nadie compra periódicos, creo, por lo menos puede vender gaseositas, chifles, mientras que están esperando en la cola. Entonces, yo creo que es algo bonito, ¿no? Es algo que uno agarra y dice, el negocio no es que yo quiera acaparar todo. Hay que darle también a las otras personas la capacidad también de crecer contigo. Entonces, eso es algo que yo he aprendido también de mis compañeros cocineros, que siempre han sido solidarios, siempre me han tratado con respeto. Y es algo que a mí me sorprendió, porque yo me considero hasta ahora nadie y realmente la calidez con que ellos me tratan es lo que yo quiero también transmitir hacia las otras personas que quizás no están tan favorecidas y darles la confianza, ¿no? Que todo el mundo puede, ¿no? Y darle las gracias. 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 Gracias.